Hace tres meses tomamos la decisión en familia de llevarla al Chapista. Ahí fue que salió por primera vez a las rutas Domingo para llevarle el minibus a Gastón, el Tonga, quien durante tres meses estuvo trabajando en el minibus para dejar toda la cabina, los pisos y los lados como nuevos. En los últimos dos capítulos lo que vieron fue cómo quedó ese interior luego de que Gastón lo restaurara y bueno, la vuelta de Domingo a casa que para nosotros era una felicidad. Toda alegría porque Domingo vuelve a casa. Un Domingo nuevo, que ya no era el mismo de antes. Hoy nuevamente con Domingo en casa nos encaminamos a meter mano y a seguir trabajando por nuestro sueño. Esto recién empieza, esto ahora es así, palo y palo, sin parar. Estoy muy contento porque tenemos otro Domingo y ahora el avance va a ser mucho más grande. ¿Cómo anda la brisada? ¡Hola! El camino es la recompensa. ¿Cómo anda la brisada? Bienvenidos al nuevo video del camino de la recompensa que estamos con la fría. Un video de pura alegría y trabajo, se puede decir. Sí, doble trabajo. Ya vamos re acomodándonos a trabajar con Domingo y a volver a acostumbrarnos a tener una puerta de casa, organizarnos de la semana y todo. Así que esta semana estuvimos haciendo un montón de cosas. Sí, lo que pudimos y lo que no pudimos. Quédense hasta el final del video para ver qué movimiento se hizo esta semana en el proyecto, en Domingo. ¿Qué pasó con Domingo esta semana? Pasaron cosas preciosas, gente que se arrimó, cosas que fueron surgiendo, ideas y bueno, todo eso lo van a ver en este video. ¿Qué decís, Salva? ¡Vamos pa'lante! Ahora estoy por hacer ilusionar un volcán que me regalaron y tengo la vinagre acá y va a ilusionar en 3, 2, 1. ¡Miedo! ¡Wow! ¡Ah, se mueve! ¿Ilusionó el volcán? Sí. ¡Viene ese científico, eh! Sí, esto está pasero, alrededor de esta puerta. Quiero ver cómo despejo todos estos óxidos que hay. Todos estos óxidos. Una buena lavada le hace falta. Pintar esas llantas que están todas oxidadas. Ahí le falta un par de tuercas. Bueno, acá ya, hasta ahí, alrededor del tonga. Ahí me había faltado. Estaba agarrando óxido. Esto, ¿qué se acuerdan que estaba todo poderido? Quedó de lado. Ahí está los pavos pinchando. Estoy mirando la madera debajo de los asientos. Quería ver cómo no ves. Sí, de esta forma. Va acá, agarra estos agujeros ahí. Ahí está. Tenemos que ver qué vamos a poner acá, qué capas vamos a poner ahí. Tienen idea, saber cómo podemos aislar eso. Ahí la cabina. Tenemos que buscar estos dos focos que me faltan. Ese y aquel. Arreglar estas caretas. Que tenemos ahí, también. De este lado no hay mucho para hacer. La puerta esta, que no me sube ni me baja. Y esto tiene la... ¿Cómo ves? Estas cositas están gastadas. Entonces no me puedo agarrar con nada. Toda esta puerta. Para que sube, baja el vidrio. Ahora le tengo con todas estas cosas. Para que no se me baje. Ya se me bajó igual. Y bueno, voy a empezar a aislar acá. Cuenten ustedes qué hora pondrían. Tengo ganas de pintarlo todo. Pintarlo todo, 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 todo. Para prevenir óxidos. Tengo que sacar aquella tapa de atrás. Poner la nueva. Me gustaría levantar todos los pisos. Ir arreglándolos. Pintándolos. Y... Y... Y por ahí quedaría lo más grueso. Y ver si vamos a levantar el techo o no. ¿Qué dicen ustedes de esto que está acá? A ver. Comenten ahí. El minibus. Frenar, frena. La embriaga anda bien. La hidráulica también. Tengo que dar vuelta a esto. Que al parecer... Está mal puesto. Está al revés. A ver si uno sabe cómo se cambia esto. Y estas mangueras. Me gustaría cambiarlas. Ponerlas nuevas. ¿Ustedes qué harían? ¿Sacarían la bomba? ¿La mandarían a revisar? ¿Sacarían el servo? ¿Ya antes de poner el tablero? ¿Sacarían todo esto? ¿Para mandar a revisar y ver cómo está la cosa? ¿Para después no hacer un trabajo doble? ¿Qué dicen? Esa es mi idea. No sé ustedes qué opinan. Bueno. Ahí con el son de aterrizar. Y si vieron el video anterior. Fuimos a un encuentro de combis y motorhome. En Durazno. Y para eso tuvimos que cambiarle las cubiertas al charade. Porque la verdad que estaban bastante moridas. Las dos de atrás estaban lisas, lisas. Y una de las dos de adelante, si bien tenían el dibujo, estaban bastante gastadas. Y tenían unos huevitos ahí que estaban para reventar. Así que bueno. Les cambiamos las rueditas. Y a poco vamos levantándolo al charade. Les quiero mostrar cómo quedó de este lado. Que es donde lo habían chocado. Que hemos visto en todos los capítulos. De nuestros capítulos. Cómo había quedado. Les voy a mostrar cómo lo dejaran. Miren lo que es. Ojalá estuviera así todo el auto, la verdad. Que vamos enamorados con Pau. ¿Cómo quedó? Del otro lado está como antes. De este lado. Está impecable. Miren cómo quedó. Las puertitas nuevas. Miren cómo abre. Cómo se cierra ahora. La belleza. Miren. La verdad. A ver. Y aprovechamos. Y le cambiamos las cubiertas. Y bueno. De este lado sigue bueno. Pero bueno. Es un avance. De este lado tengo que arreglar esa picadura que está muy grado. Si saben cómo. No tienen ideas. Pero bueno. Para los que son nuevos en el canal. Saben que este auto. Además de comprarlo para poder usarlo. Y andar con el paradío para abajo. Lo queremos ir levantando de a poquito. Para cuando nos vayamos de viaje con Domingo. Poder venderlo. Y que sea parte del sujeto al inicio del viaje. Mientras lo vamos acomodando. Pero bueno. Y yo con sus santitas nuevas. Tengo que abrir las pastillas al freno. Después un poquito. Ver cómo le puedo arreglar estas picaduras. Ahí se ve. Que son de un granizo que agarró. Este. También el cubiertito acá. Está bastante feo. Este hecho tiene picaduras también de. Son bollones. Y después acá atrás. Tiene algunas picaduras por acá. Pero nada. A ver. Este es estéticamente por fuera. Y después no tiene mucho más. El botón es despecable. Vamos a ver. De poquito le vamos a ir levantando. Pero estamos enamorados con cómo quedó acá. Miren eso. Si lo mirás de este lado parece el nuevo. Bueno venimos a buscarlo a domingo. Porque apareció un seguidor. Lo traía por casa. Ahora le dejo el video ahí. Estoy acá con Martín y Natalia. Que vinieron en su camioneta. Nos vinieron a saludar. Son seguidores del canal ¿no? Sí. Ahí está. Ellos también están preparando su ómnibus. Y bueno quería dejar registro. Que nos vienen a saludar. Que se vienen a acercar. Además es mecánico. Y justo no sabe dónde vino a caer. En qué momento. Así que bueno. Muchas gracias por pasar. Capaz que salen en YouTube. No sé. Vamos a ver. Si nos ceden los derechos. Y nos dijo que se lo llevaron a un taller. Y quiere revisar algunas cositas que vimos. Que dijimos ahí en el video. Por ejemplo de la pérdida de líquido de freno. Y ese humo que le sale por abajo. Y bueno ir revisando. Andan a la Pau. Andan a traer gasoil. Está mojado acá el piso. Está mojado. ¿Cómo estará adentro? No lo vimos. Vamos a fijarnos. Ahí veo que tiene agua. Porque llovió mucho estos días. Antenoche no sabe lo que fue. Ah y acá hay pérdida de agua. Eso entra por acá. De la puerta ahí. Sí. Bueno creo. No creo que entre por otro lado. No te lo han mojado o no veo. Sí del otro lado en el mismo lugar. Es la puerta. Es por la puerta. Vamos a tener que ponerle una lona. Y si no esos pisos se nos van a empezar a poder ir de nuevo. No me digas eso. Es lo que es agua. No me digas eso. Entra por acá. Por la puerta que todavía no le hemos sellado bien. Mira acá está mojado. Y así se ve. Como que ya tenemos que solucionar eso de la puerta. Sí. No hay otra. Ya. Y bueno la vamos a mover un poquito hoy al domingo. A ver. Es verdad que llovió abundante. No mucho. En casa también. Entrevamos. Vamos a tener que dejar con la lona tapando acá. Adelante. Sí hasta que solucionemos lo de las puertas que tiene que cerrar. Es que no es tan fácil lo de las puertas. Nos debemos seguir todos los burletes. Y antes habría que limpiarlas todas. Lijarlas todas. Tratarlas capaz. No sé. Ponerle todo el burlete. ¿Me dio? Acá. Tampoco se muy bien donde es que llove el burlete. Acá creo. Y si es lo que vamos a tener que hacer. Este es mi auto. La verdad que sí. No. Lo picaba acá esto. Pero acá te quedó el bebé. Sí. ¿Cómo? Sí. Nada de agua. Agua fuera de aquí. Bueno y ahora lo vamos a llevar entonces Fer. Como siempre en la precariedad. Momentánea. Porque teníamos un embudo improvisado acá en el domingo. Pero está. Se ve que en la limpieza se fue. Para poder ponerle gasoil. Así que ahí está Fer enjuagando una botellita. Bueno. ¿Pasa? ¿Qué me pasa? Me encanta venir a domingo. Me provoca mucha ansiedad cuando vengo. Porque bueno. Ahora por ejemplo. Nos damos cuenta de esto. Nos acordamos que entra agua por ahí por la puerta. Hay que poner los burletes. Liquidarlo de la puerta. También lo del tanque. Es otra cosita pendiente. Por eso tenemos que ponerle con el embudo. Porque vieron que queda desfasado ahí el pico. Entonces. Hay que acomodar ahí. La. El pico del tanque. Que el tanque quede bien. Tanque hecho por Fer y por Leo. Así que bueno. Lo vamos a alimentar a domingo. Ahí va a ir a poner rojo. Vamos a ver. Vamos a ver. Acá va a estar. Hay para entretenerse todavía. Se conectan las baterías entonces. En realidad los bornes ahí. No, no, no. Nada. El otro mundo. Y se pone en marcha dominguito. A ver si lo mimamos otro poco. Vamos a ponerlo en marcha. Para llevarlo. A revisar unas cositas. A ver qué banda domingo. Está todo el cablerío ahí. Ya le tocará. A Jorge venir a. A ayudarnos a conectar todo esto. ¿Qué fue eso? No, dice que se tocaran los que no se tienen que tocar. Hice como un salto ahí. No, dice que no se tienen que tocar. No, dice que no no se tienen que tocar. Listo. No, a mejorar la semana. Vamos a ponerlo en marcha. Hice como un salto. En marcha. La segunda parte. No, dice que no se tiene que tocar. Oye. No. 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 Pasan cosas Domingo prende como una nave Pero se nos cae el vidrio Acá lo largo Todo no se puede en esta vida Sí, a poquito Vamos a poquito Vamos arriba que estamos trabajando En pos de El avance de domingo Así que Eso hay que ver Todo lo que estamos haciendo También lo que queda por hacer Pero estamos haciendo un montón Así que Vamos arriba, para adelante Increíblemente era un día nublado De frío, lluvia, espantosa Domingo salió a rodar a la calle Salió el sol A ver, el sol Cuando doblemos acá No sé si tenemos que seguir Pero viene precioso Domingo camino A una pequeña revisión Que le vamos a hacer con nosotros Unos amigos de un taller Unos seguidores del canal Miren como está el sol A pleno Opa La verdad es que es un poco esotérica Pero es la verdad El día estaba horrible Y se arregló Salió domingo a la calle Y salió el sol Vamos arriba domingo Ahí está Martín El muchacho del taller Que es un seguidor del canal Y nos invitó a Que traigamos a domingo Para ponerle las puntas Y vos Bueno Fer Increíble esto es lo que nos pasa Estábamos re preocupados Pensando en temas Y vos si no me estabas frenando bien Claro, no frenaba bien Temas de mecánica a resolver Y cae Natalia Con Martín, ¿verdad? Sí, Martín Bueno, a invitarnos a traer a domingo Para bicharlo Y acá estamos en su taller Porque justo en la avenida acá No es en la casa aparte Cinco minutos Cinco minutitos Tal cual Y no frenaba domingo ahora No No frenaba Pero no como me gustaría que frenara No, como tendría que frenar No, no ¿Cómo se llama el amigo? Lautaro Lautaro No mirá que sacó la No mirá que sacó la tuerca Que hace un año que estamos para sacar Me mueve ¿Está muy afloja acá? ¿Sabés que estaba muy afloja? Sí Sí Esa no Estuvo afloja la autis Ligera, la correcta Sí, sí, sí El que sabe, sabe La verdad, la autis Porque en esa rueda Es la que está la pérdida, Fer Sí Ahí va Y la cuadrada ¿Qué hace? Se para la de adentro, ¿no? La cuadrada Es un espárrago Para ponerlo Ah, acá Ah, durísimo Nos paramos todas en el caño Ah, sí Gira No quiere girar Pero qué cosa Yo me imagino Porque ahí que habría que sacar la rueda Para Seguro Para ver qué pasa con la pérdida ahí atrás Para ver de dónde pierdo Adentro de la campana Ahí está No, esta gente Increíble Cayó del cielo Bueno, seguidores de nuestro canal Que ahí intentan sacar la rueda Que está durísima Ah, mirá Qué bien Ahí parece que giró, ¿no? Sí, sí La rueda le tiró Porque no Quién sabe cuánto tiempo hace que no se sacan esas ruedas Y si tú vas a enseñar un parado, imagínate Imagínate Antes, antes de saber cuánto Y ya hace un año que está con nosotros, así que Sí, claro Tres anitos por lo menos Segur ¿Quién? Ahí giraron todos, parece Sí, quiero girarlo porque si no Sí ¿Qué más? Ah, mirá qué buena idea Flor de espacio Ellos también están preparando su ómnibus para vacaciones Son una familia numerosa Sí En el fondo también cerramos las puertas Ah, mirá qué bueno esto de hacer una puerta acá Y la puerta todo ingenio de Martín Qué bien Qué bien Qué bien más Ah, ¿cuántos son ustedes? Siete, ¿no? Siete Claro, con razón Pero es como más grande de lo habitual Tiene un metro más que nosotros Tiene 11 metros Me parecía Me parecía porque Bueno, hace poco estuvimos en el ómnibus de los místicos y era grande Pero este Sí, siempre hablando de ellos tienen 10 creo que Gigante Re lindo Re lindo Bueno, tienen para entretenerse acá, Natalia Acá ya empezamos con el tema de la mesada, el baño Ahí está Los cuartos que van las dos, las cuchetas de los dos lados Claro, tenés espacio Y en el fondo nuestro cuarto Y la otra ¿Dónde estamos allá? A ver, alrededor Agarra acá, caís acá ¿Qué está acá, no? ¿Le están sacando la rueda? Estamos sacando el rito Para dar la pérdida que tiene ahí de híqueo al frente ¡Gracias! Ah no, eso es lo que le pusieron recién Ahí está Para aflojar Lo partió a parar Estará un poquito pegada Ah no Fer, si ya arrancamos así Venimos a romperle las cosas Claro Estamos mal, eh Vamos arriba Domingo, cortate bien Colabora Nunca nada fue fácil en Domingo, así que esta no iba a ser la excepción Martín, perdón que no te avisé, pero es así Y salió nomás Si no Y salen y salen O es bueno el afloja todo de Martín O yo que sé Ay mamá, a ver que descubrimos ahí adentro Cruzan los deditos Cruzan los deditos Claro Claro Estaba explicando que no entendía mucho que este En estos agujeros tienen un sistema que vos Le colocas un tornillo largo El tornillo cuando hace tope acá Pum a la cámara para afuera Por eso que está metiendo el tornillo Tiene uno que tiene un poco rojo Empecé a buscar uno que tiene un poco más rojo Viste, uno aprende Estamos aprendiendo, no? Exacto Eso es lo lindo que tiene esta Cuando está muy pegada Ahora supuestamente está trabada en un engancho Que tiene la cinta Que crea Martín, no? Lo ganó fenomen Lo ganó fenomen Sí Buen de laburito Entonces tenemos que comprar uno, no? Tener uno con una rosca bien larga Para cuando pase esto Exacto Parece que el patín está atravesado Yo lo último que supe de patín Era en roller Así que Más que acompañar acá Y Cuando la campana tiene mucho calor acá Y en realidad está roto el seguro Claro La cinta no se traba La rampa la misma cuando el regulador estaba A salvo Mirá si no lo voy a dejar hablar ¡Saloooo! Mirá lo que es eso Hay un buen ganado mayor Acá Está bien limpito ese ahí, no? No se sabe No se sabe Ahí está la parte de la graña, ¿no? Los cilindros están rotos y... Ah, mirá que están en el líquido. ¿Qué? Acá lo que tenemos que hacer para vos reparar la pérdida, esto hay que lavarlo todo, ¿no? Sí. Acá hay que lavar todo. Esto patina y hay que cambiarlo. Sí, hay que cambiarlo, claro, sí. Ahora en un ratito, ¿qué tal por llegar? No me gusta eso. Me viene el material que me hacen los frenos y los agrega a mí. Por lo menos para que te diga... Sí, sí, sí. Si este lado está así, aquel lado está igual. Sí, sí, muy bien. Todavía acá al lado capaz que no empezó a perder por el tema de lo que puede durar la goma que tiene. No, no, pero si está así. Lo que corre, desarmado de los dos lados. Y esto lo que hacen es rectificarlo. Acá. Esto lo pasan en la máquina, lo rectifican para que quede de vuelta planito. Bien. O sea, todo parejito. Y las cintas las vuelven a cintar. Sí. Y esto lo que tenemos que hacer es sacar estos cilindros y llevarlo a la casa del freno. También. Le cambian las gomitas. Si todavía tiene para poder repararse, la rectifican acá adentro. Está. Le ponen las gomitas nuevas y queda funcionando de vuelta. Si no, la tiene que comprar nueva. Está. Pero ahora para anular la rueda, lo que tengo que hacer... Este es el caño que trae el líquido freno. Miren acá... Acá tienen tallecitos ellos. Y así hacen en su Bondi. Ellos están preparando un Bondi. Lo que tienen… Que bueno, como vieron… está... ¡Chopelote! El freno. Muy bien. ¿De acuerdo? Sí. ¿De acuerdo? ahora estamos viendo la campana de nuevo y ya justo vino el hombre que típica estas cosas a ver ahora pasa un preso también ya se entreveraron los locos ya se volvieron locos bueno y muchísimas gracias a Natalia y a Martín por animarse y por las hermanas a la obra bueno pegatina oficial que te parece por acá Fer tenemos arriba o abajo arriba si ahí va miren que belleza de stickers que tenemos ya la primer tirada que hicimos brillan como el camino de la recompensa vamos ya no quedan casi ninguno pero si quieren pedirnos vamos a hacer una segunda tirada ahora están divinos miren como quedan están buenísimos vamos a hacer con otras frases también y eso pero bueno pueden pedirnos si quieren que gotines del camino de la recompensa bueno acá estamos llegando a la casa de los amigos de DT andamos haciendo mandaditos estamos acá aprovechando esta mañana que está re frío pero hay un poquito de sol vamos a hacer unos mandados porque volvemos a hacer cosas en domingo y vamos a conseguir unas cositas que estamos precisando bueno vamos a ver si pintamos el ônibus por dentro acá estoy a Nati nos asesoró un poco si era continuo con Aguarrá vengan por DT no se pierdan lo del descendo del 10% porque además te atiende Nati que es la una es una crea total te asesora le mete toda la onda te busca el mejor precio lo que más te sirve que más todos acá los que están además de Nati que también un equipazo tienen ahí con Nati exacto ahora digo Nati porque es que me está escuchando ya está con ese segundo se entiende todo pinturas pinturas herramientas si se fijan acá esto está buenísimo para los motorhome por ejemplo esto está genial es como un simil pared ahí como un plástico se pega y viene así de arroyos estos así los rasos por ejemplo de plástico ahí va a divertirse miren esto de todo de todo bueno pasaron cosas pero siempre encontramos al lado positivo vine a llegar a domingo y me olvidé el puente la batería lo dejé en casa pero como Pago estaba ocupada me pude hacer otras cosas que estaban para atrás que ahora les muestro encontré un montón de cosas revolviendo ahí que habíamos ido dejando a medida que fuimos desarmando el minibus bueno miren miren el alante del minibus estaba guardado por acá por eso teníamos cepila de asiento ahora lo estamos guardando allá porque en el transcurso que estuvimos ahí en el chapista y eso hubieron cambios acá en el estacionamiento pero teníamos cepila de asiento que los que no siguen saben que la tenemos cepila y la verdad que no sabemos mucho que hacer con ella pero ahora estaba mirando que no están tan mal y aparecieron un montón de plástico y cosas que Jorge me pidió cosas del minibus que ni me acordaba que teníamos pensábamos que eran solo voluminas cosas para ahí plásticos y cosas que nos van a servir estas que me las voy a llevar para secarlas porque me van a servir para sacar los moldes para las tapas de las puertas y los asientos, esto que vamos a tener que reciclar algunos porque están muy feos hay que mirarlos miren que no están tan mal se mandan a retapizar y se arreglan y se pueden poner por lo menos para el inicio ya tienen el cinto eso es una ventaja este... así que nada, están bastante chupelotas pero yo creo que se pueden reciclar limpiándolos un poco y poniéndolos un poco más el tema es que tenemos con un montón vamos a ver que hacemos con todos ellos algunos van a tener que dejar por nosotros y bueno y tenemos ese montonazo de cosas ahí también así que guantes porque uno va haciendo las tapas y después vuelve y va encontrando un montón de cosas así que vamos arriba ya volví a ordenar ahí los asientos que bueno, tengo que buscar un lugar donde dejarlos algunos los voy a... no sé, qué va a hacer con ellos pero me voy a quedar con cuatro por lo menos lo vamos a quedar y después acá tengo todo esto que es en aluminio que eso me van a servir para embellecer después hacer cosas bordecitos cosas cuando reciclemos todos los bordes están acá los bordes están de las ventanas y demás y tengo este motor que ya vendimos dos en verdad no lo vendimos hicimos un canje mientras cambiamos por el tapizado de la cabina de los asientos del MIU y metían estos dos si alguien le interesa podemos vender, negociar, canjear, se habla y bueno, ahí tenemos el porta equipaje este que está gigante y está pesado a ver qué hago con él tengo las chapas que saqué del aire acondicionado que esas me van a servir para reciclar incluso capaz que hasta para... porque tiene las medidas si levantamos el techo porque es finita pero vamos a ver ordené un poco los asientos y demás y me llevo un montón de cosas cosas que incluso me pidió Jorge que encontré por suerte pedacitos de plástico y demás que estaban faltando y otras cositas ahora de vuelta a la cámara le mostro y de todo ese pelote que hice ahí saqué esto que me acuerdo que estaba allá atrás abajo de los asientos y me gustó porque ya tienen los calcitos para poner el fierro de gato y este otro fierro que también es el gato esto es de las puertas que las habíamos guardado justamente para eso ahora cuando empecemos a trabajar las puertas ya tenemos esto de molde y tenemos ese que es un... sobrecito que había acostado en la puerta para guardar cosas tengo los dos así que con eso voy a sacar los moldes y... todas estas cacharpas que están acá que bueno tengo que ir buscando el lugar donde puedo poner esto porque en el minibuo tengo que entrar a sacar porque ahora cuando levanten los pisos pero está los plafones que en algún momento van a servir también plásticos la careta burletes me encontré por ahí cables burletes que son de la puerta creo limpia para brillas las tazas esto que... tengo que pintar lo demás que es lo que va acá va acá y la idea que tengo ahora es que no estén todos estos manchones y empezar a pintar todo 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 tengo un compresorcito pequeño que tira y voy a empezar a pintar todo todo por dentro así ya después queda pronto así ya después queda pronto eso lo voy a tener que sacar esa madera del fondo y arreglar todo eso ahí que está... se queda estantando agua y se siga pudriendo para los que no vieron cómo quedó la cabina así quedó la cabina una belleza esto... no existían servizos nuevos esto estaba todo picado esto estaba todo picado también todo acá tiene todo chapa nueva se puede ver por abajo eso es chapa nueva sellador, está soldado tiene soldaduras varias le dio por abajo también le dio por arriba se quedó por arriba una belleza como quedó ahora vamos a ver qué le ponemos acá arriba arriba de esto tiene la idea porque estamos en esta etapa tenemos que aislar insonorizar antes de empezar con todo el tema del cableado y todo eso aislar insonorizar ayúdenos ahí estamos arribando unas cosas pero son bastante caras entonces a ver de qué manera media casera buena se les ocurre ¿se acuerdan lo que era esto? todo podrido acá partiduras acá bueno no hay nada más de eso gente no hay mugre nomás porque lo hemos estado usando ya ha llovido mucho estos días en Uruguay por suerte porque la sequía nos tenía a maltraer ahí no se se acuerdan que estaba también allá que estaba recontra picado ahí bueno eso ya lo vieron el parante ese ahí vamos a la vuelta bueno los pisos estos que estaban picados si se acuerdan hay todavía un poco de óxido pero son cosas superficiales que vamos a ir pintando por eso quiero meterle ahora pintura full como para olvidarnos de esa parte y poder seguir con otras cosas bueno este también si se acuerdan como estaba todo ahí abajo eso está sucio nomás ahora todo todo lo que era esto todo lo que era esto todo lo que era esto que estaban todo arreglado para empezar la chapa nueva todo chapa todo chapa todo chapa poca nada pasillo esto no se acuerdan como estaba que era lo mejor es lo que era esto cosas que nos quitaban el sueño todo arreglado todo arreglado viste que eso lo pitar y demás, vamos a ver si estas cosas las vamos limpiando un poco con los productos que tenemos nuevos ahora, miren como quedo, se acuerdan lo que era esto acá, esa unión ahí que estaba todo picada, todo chapa nueva, todo chapa nueva firme, todo, acá vamos a poner la madera que va acá, todo firme quedo gente, así que estamos muy bien, vamos contentos con eso, vamos arriba, el techo de la familia, estas dos partes que estaban picadas ahí, estaban picadas allá, esta buena la picadura que tiene ahí, bueno ahora vamos a mandarle tapizar estas y bueno, ahí tengo estas picaduras acá, esto y eso ahí, eso está bastante jodido que es lo que va quedando jodido, y acá que es donde corre el riel que me dijo el Tonga que agarra la puerta, con los fioritos que van acá, que eso me está quedando de chapa, el Tonga va a hacer alguna cosita más, así que capaz que hace eso, ya después, miremos que estoy haciendo más y más cosas, otra cosa que quiero hacer, es arreglar esta tapa, y ahora les voy a mandar, tengo ganas de yo empezar a cortar y ver cómo puedo arreglarla, pero miren cómo está esto, todo picado ahí, todo picado ahí, con suerte aquí y este para adelante, están bastante bien, voy a cortar este, por ahora voy a cortar ahí, escondamos la hora, voy a cortar estas disagras, cortar todo lo que esté podriendo y bueno, no nos quedemos solo con los resultados para valorar lo que se hace, el éxito no son solo los resultados, sino las dificultades que se pasan para obtenerlos, y el espíritu de plantearse desafíos y también la valentía para superarlos, el camino es la recompensa, gracias, gracias, muchas gracias, Uruguay no más.